¿Qué se trata? No se puede interferir, quiere decir, ningún órgano judicial debe ni puede, por ejemplo, impedir al Congreso, como pasó una vez, discutir una ley, aprobar o rechazar una ley, nombrar su junta directiva, nombrar al defensor del pueblo, son competencias del Congreso. Pero aquí no hay ninguna interferencia. Acá el Congreso desarrolló y terminó y sancionó con inhabilitación por cinco años a la doctora Avalos. O sea, el procedimiento parlamentario terminó. Y desde el caso del Tribunal Constitucional que le contaba, que recordábamos juntos, y todo lo que ha venido en 20 años aquí en el Perú, está fuera de discusión que los actos que imponen sanciones, hasta este tribunal que ha cambiado de criterio, también lo ha reconocido, que los actos del Congreso que imponen sanciones y si violan derechos fundamentales son revisables en sede judicial. Separación de poderes, no es interferencia de poderes. O sea, si no, podemos llegar a un absurdo, Jaime, que se llegue a absurdos. El Congreso aprueba una ley, el presidente la promulga. Cualquiera de los congresistas o estos pueden plantear una acción de inconstitucionalidad contra una ley aprobada y el tribunal la puede derogar. ¿Eso es interferencia de poderes? No. O sea, vendría a ser lo mismo, dice usted. Por supuesto, es el control jurisdiccional de un acto consumado que viola derechos. O sea, están repitiendo cosas. O sea, lo que no se puede, por ejemplo, es interferir que el Congreso inicie una acusación constitucional. Eso no se puede. No se puede impedir que haga un juicio político, que nombre una comisión investigadora. Eso no se puede impedir judicialmente. Pero si ya el procedimiento terminó, no hay áreas exentas de control. Pero ¿qué cree el Congreso? Que en un sistema de equilibrio de poderes son un superpoder que no se les puede controlar. ¿Y por qué? ¿Quiénes son? Son congresistas. Sí, pues. Y el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional controlan la constitucionalidad de las leyes y las decisiones antonatorias del Congreso. Eso implica, como digo, un pronunciamiento sobre el fondo que, aclaremos, nosotros sentimos que se va haciendo justicia. La decisión del Congreso, la doctora me pidió en su momento que yo interviniera ante el Pleno del Congreso. Y ahí demostramos, ella, en su intervención y yo, que la acusación del Congreso era un verdadero absurdo jurídico. ¿Exactamente en qué? En todo. En todo. En todo. Y perdóneme que le voy a tener que explicar un poquito para que se entienda. Porque la acusaron simultáneamente por dos cosas que aparentemente eran distintas por lo mismo. En un caso, el antejuicio que está en la Corte Suprema, que ya se ganó también en primera instancia, que lo está viendo otro estudio penal. Y la infracción constitucional porque decían que había violado un artículo de la Constitución que dice que el Ministerio Público dirige desde su inicio la investigación penal. Por eso, dijeron que ella había infringido la Constitución porque, aunque había iniciado investigación, la había suspendido para el presidente hasta que concluye su mandato. Pero la sentencia de la Corte está ampliamente desarrollada de todas las contradicciones que tiene el informe de acusación y el informe final del Congreso. Claro. Entonces, esto fue una vendetta contra Ábalos. Y es tan paradójico esto, no solo que congresistas plantearon esta denuncia. Por ejemplo, la doctora Echais, que es una señora respetable y que conozco, ¿no? Fiscal de la Nación. Fue fiscal de la Nación. Y ella, cuando fue fiscal de la Nación, archivó al hilo dos denuncias constitucionales contra Alan García. ¡Al hilo! Ah, mire usted. Ah, pero sí. Ella no puede decir que no es así. Las archivó al hilo. ¿Y usted en pocas palabras pudiera decir por qué es que realmente o verdaderamente suspendieron a la doctora Ábalos? Por coordinación política. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no he visto, ni quiero entrar a ese tipo de especulaciones. Ya vamos viendo, del propio entorno de la fiscalía han salido todas estas denuncias, ¿no? Que hoy ya sabemos que lo que dijo la doctora Ábalos, no yo, ella, que conocía, se ha ido corroborando. Pero quiero, Jaime, porque es muy importante esto del supuesto choque de trenes, ¿no? Acá se está...